Aquí vengo con mis melolengos porque vamos a empezar a grabar todo lo que hacen en la fiesta del pueblo Venga si vamos, semas y dulces y todo es el telebrejero que viene, vamos Y acá viene lo mejor, el puesto de los dulces Mira, nada más, que chulada No sé cómo se mete el telebrejero, ya se me olvidó Pero ahí están los dulces, los de guayaba, allá están el dulce de alcalforo Ya no me acuerdo cómo se dice No sabía cómo se decía, yo dije alcalforo ¿Y cómo se dice? Alfajor Alfajor Miren Melolengas, para mi telebrejero de Ashley Digo para la chiquilla, se lo voy a llevar a la chiquilla ¿Qué opinan? ¿Sí no? Aquí está lo primeritito, miren, el puesto de las cemas Que no pueden faltar, bueno, nosotros así le decimos cemas Pero yo no sé cómo las conozca, pero son cemas Miren Melolengas, estos son los futbolitos Cómo me acuerdo cuando tenía mis 15, 16 añitos Mira, le daba ese telebrejero, cómo me acuerdo Y acá hay más, miren, estas son como de chocolate No, de, de, ¿cómo se llama? De tamarindo, aquí están las cocadas ¿Sí, edad? Sí Y aquí están los quebramuelas Estos son quebramuelas Y la jalean Y allá la muchacha vendiendo Ay no, qué emoción Mira, este se me antojó para mi envoltorio Mira, un carrito Qué bonito Así se juega, vamos, quién gana, quién gana Y miren, para acá están todos los puestos donde venden Pues todo ese telebrejero, mira Qué, qué sabe, qué tanto venden aquí Pero, ay, la verdad, cómo me encuentro Me siento como en el tianguis Mira, ahí están los burritos Eso se me antoja llevar uno para el envoltorio Pero, ¿dónde me lo llevo? No, no me lo van a dejar llevar en el avión Aquí hay un puesto como de, de, detrás Te parece de tupperware O tupperware, o cómo se dice Acá hay más telebrejero Mira, puesto de gorras Y todo eso Pues es como una feria Normalmente lo que hacen para acá Aquí Nayel y Diego Se van a tirar un tirito a los globos Esos, a ver, vamos Andan raspando ahí en el piso Eso Nay, eso es todo Nay Las tres Bueno, perdieron Y acá están mis ollitas Que estas no podían faltar Mira, el telebrejero ese que tengo en la casa Se me antojaría llevar todo eso Pero no me dejan allá en el avión Van a decir que no Muchas cosas Voy a llevar una culebra de esas Para callarlas a todas las que andan ahí Mira, esta luenguda De la luenga de fuera Me gustó este telebrejerito Para mi Ashley Se me hace que se lo voy a llevar Mira, qué bonito Me hace que a la melolenga Le llevo esta canasta Mira, qué bonita canastita Mira ese telebrejerillo Para mí De blanco Sí La coca, sí Para la coca Mira el melolenga La cervecita con la coronita Con el hielo de una vez Mira ese telebrejero también Qué bonito era Las cantaditas Mira el telebrejerito este Mira, mira Qué bonito Y aquí este puestecito Es para pintar Mira, los niños vienen Escogen el telebrejero ¿Qué venderán? ¿Qué venden ahí? ¿Tangos? Y si le gustó mi fiesta Dele like Sino que Pucha, pucha Con arregle aquí ¿Sabes? Porque no va a venir a andar Diciendo cosas que no son ciertas Vamos